I don't want a night for Christmas There is just one thing I need Oh, I don't care about the Christmas I'm gonna leave the Christmas tree A ver, ¿quién es el que más goles amable? ¿Quién es el que más goles ha metido del equipo? ¿Cuántos? ¿Cuántos goles han metido, Lucas? ¿Qué va a tener el 9, Adri? ¿Alguno tiene el 9? ¿Alguno tiene el 9? ¿Alguno tiene el 9? ¿Alguno tiene el 9? No lo cuenta, si alguien no lo cuenta ¿No lo cuenta? ¿Y tú cuántos goles has metido? ¿Uno? Vale A ver, ¿el portero dónde está? ¿Cuántos goles le has metido al portero? ¿Pocos? ¿Eh? ¿Pocos? 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 No, pero se lesiona porque... A ver, ¿quién quiere más peor? Yo, yo, un pinto ¿Pocos? Bebé, campana de bebé No te Pedro Me vas a en GCN Reco Gil Son el baño Button Y yo, capa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!